Vistosos tocados de caramelo, dulces de goma o semillas, capas y vestidos de hojas deshidratadas de arroz, maíz y árbol de banana desfilaron este viernes por la pasarela gastronómica en la Ciudad de México. La décima edición de un evento que invitó a estudiantes de gastronomía a diseñar modelos con ingredientes comestibles inspirados en fiestas internacionales, como el Carnaval de Venecia, la tomatina en España, el Año Nuevo Chino y celebraciones mexicanas como el Día de los Muertos. Todos los continentes estuvieron representados en la categoría general, con festividades indias, tailandesas, italianas, españolas y estadounidenses, entre otras. La pasarela gastronómica es un evento que ha organizado la Universidad del Claustro de Sor Juana por 10 años, que busca poner a prueba los conocimientos de sus alumnos de gastronomía. Gracias. Gracias.